Música Vamos a inaugurar esta segunda fase para llegar a un aforo de 1.500, que son 500 más de lo que había, y vamos con paso firme hacia la reactivación económica en armonía con la naturaleza y con toda la seguridad para los usuarios de este parque nacional. Muchas gracias. ¡Bien! Aplausos 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 Coba con uno de las manos para aportar. Téngamela bien tensa para aportarle en la primera. Uno, dos, uno, uno, dos, y tres. señores que ha debidamente habilitado el sendero a la laguna tal vez sonrían todos hay un momento por favor uno gracias dos y tres no es la laguna vales del bosque alegre y pertenece al licuato limita con el volcán poas mil a mil quinientos visitantes diarios aproximadamente esto es un paso más en la dirección de la reactivación económica por todos los encadenamientos que hay en la zona aquí de poas